Buenas tardes, su escritora Rosemary Tapia, con un saludo muy especial a los lectores de David y los alrededores. Estamos en Eureka, avenida segunda, edificio Teima, con toda mi obra literaria, Caminos y Encuentros, y era lo que nadie creía, travesías mágicas, la noche oscura, la cárcel del temor, Roberto por el buen camino, la raíz de la hoguera, los ángeles del olvido, no hay trato, mujeres en fuga, agenda para el desastre, niñas bellas, retorno de los bárbaros, el trepitar de la hoguera, diagnóstico NPI, los misterios del olvido, el arco iris sobre el pantano, el poder desenmarcar, un grito desde el silencio, el oscuro abismo del bullying, el murmullo de la sombra, vida de compromiso, la noche no dura para siempre y la más reciente, se presume culpable. Ya saben, pueden encontrar todos estos libros en Eureka. Y a todos los colaboradores, a los empresarios, a los dueños, muchas gracias por tener mi obra literaria. Salud.